auto porque hay una visita que va a hacer la ministra de transporte, va a hacer algunos anuncios y fuimos invitados con la alcaldesa de Viña del Mar a eso, entonces voy a someter en primer lugar la votación de la disponibilidad para poder sesionar mediante medios tecnológicos subvención del mes de julio de la Cormuval para eso doy paso al presidente de la comisión de finanzas Iván Buscovich, donde se desarrolló este debate, concejal Buscovich por favor Iván tienes el micrófono apagado Iván tienes el micrófono apagado los puntos a tratar hoy día que vimos en comisión de finanzas para hacerlos bien cortito es el tema de la subvención de educación para el mes de julio por trescientos trece millones y someterlo a la aprobación de los señores concejales y los otros dos puntos son dos modificaciones presupuestarias que presentar la el resumen don Carlos Córdoba de la CEPLA que se encuentra acá con nosotros si no hay ninguna observación de los concejales votamos esa subvención alcalde tengo una observación respecto del monto pido que por favor me puedan ayudar ¿cuál sería la precisión que hay que hacer Julia? el monto ya ¿cuánto es? trescientos trece millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y cuatro pesos ok sometemos entonces a votación con las formalidades legales usuales en estos casos la subvención de la corporación municipal para el mes de julio de la municipalidad a la corporación municipal del mes de julio dos mil veinte ¿estamos todos de acuerdo? ¿por la cifra señalada por Julia Pereira? tenemos acuerdo entonces sobre ese punto pasamos entonces a las modificaciones presupuestarias Carlos Córdoba por favor buenos días son dos modificaciones presupuestarias ambas enviadas el veintiséis y el veintisiete de agosto a la Secretaría Municipal la primera es por voy a mostrar la pantalla por ese presupuesto en quince millones doscientos setenta y ocho mil trescientos treinta y nueve pesos que son unos fondos que llegaron para un plan de desconfinamiento me parece y por lo tanto están destinados a esa finalidad y hay ochenta y dos millones noventa noventa millones de pesos que están destinados a gastos personal de los cuales principales es el pago de la cooperativa por el mes de agosto y está la apertura de un de un proyecto que es el de Guillermo González la avenida Guillermo González con avenida avenida El Parque que hay que hacer un pago por cuarenta y tres millones trece mil setecientos sesenta y nueve de pesos eso suma ciento cuarenta y ocho millones de pesos que se junto con los quince millones que mencioné anteriormente aumentan el gasto y se reasignan ciento treinta y tres millones y fracción para completar la cifra de los ciento cuarenta y ocho millones más los quince millones que ingresaron esa sería la primera modificación en la modificación memo sec seis seis ocho del veintiséis de agosto gracias Carlos hay alguna algún comentario observación sobre esta modificación de lo contrario la sometemos a votación estamos de acuerdo con la modificación presupuestaria memo sec seis seis ocho Carlos me gustaría que Carlos me diera el tema de los noventa millones de pesos de gastos de personal Carlos adelante son ochenta y dos millones de pesos para el pago de la cooperativa la cooperativa de aseo y ocho millones de pesos no recuerdo pero es un gasto adicional que tiene que tener la veintiuno cero cuatro voy de vuelta a la modificación para ver la apertura o sea la veintiuno cero cuatro es donde entra me quiero que me expliques bien que entra a los ocho millones a la veintiuno cero cuatro a ver un momento no logro llegar al documento no lento no importa pero explícame quién qué es lo que se va a contratar la veintiuno cero cuatro es una es una cuenta que se utiliza para pagar honorarios respecto del programa me parece que hay ocho millones de pesos que los pidió la cultura para pagar gastos de cultura usualmente cultura paga cursos paga contratos son temporales son son contratos de trabajo cortos no es un contrato por mucho tiempo a veces un mes dos meses tres meses cursos de distinto tipo y los ochenta y dos millones de pesos son para pagar un solo mes que corresponde al mes de agosto ustedes recuerdan que aprobaron en un consejo anterior el trato directo con la cooperativa de aseo el cargo fue que administración llegara a acuerdo un trato directo con la cooperativa y el tiempo que demoró administración en llegar a acuerdo fue el mes de agosto razón por la cual el trato directo estaría partiendo el primero de septiembre pero falta pagar agosto y por lo tanto destinamos fondos del contrato original que teníamos con la cooperativa para pagar día veintiuno cero cuatro un mes de programa de aseo a la gente en la cooperativa esos serían los dos fondos ya gracias Carlos muchas gracias Carlos sometemos a votación entonces esta modificación estamos todos de acuerdo se aprueba de acuerdo quisiera reiterar perdón alcalde adelante Marcelo se me escucha si quisiera reiterar de solicitar la concejala Ruth Cáceres con respecto a los ocho millones a los ocho millones restantes si acaso nos pueden mandar el detalle a los correos por favor ningún problema Carlos podemos asumir ese compromiso con el consejo de enviar solicito cultura muy bien lo vamos a hacer se lo hacemos llegar vía correo electrónico ningún problema gracias tenemos una segunda modificación presupuestaria la segunda modificación es por 220 millones de pesos el grueso de esa modificación no tengo como abrirla en este momento pero es para suplementar fondos por indemnizaciones por juicios que hemos sido condenados hay uno que era por 144 millones de pesos y fracción que es un juicio con un honorario que trabajaba en gabinete en el periodo anterior y no recuerdo que son los otros 20 voy a mirarlo mientras tanto son 144 más 50 millones de pesos los 50 millones de pesos son producto de un juicio por un accidente parece que hubo en la vida pública que le están pagando a una señora que nos condenan a pagar yo tengo el detalle alcalde por 50 millones gracias carlos carlos nicolás puedes explicar un poco más profundamente el detalle gracias gracias alcalde buenos días concejal y concejala lo primero que quiero decir es que esta modificación presupuestaria pretende suplementar la cuenta de compensaciones por daño tercero esta cuenta por compensaciones año tercero ya había sido objeto de una modificación presupuestaria este año donde se le habían rebajado 300 millones de pesos ya por lo tanto al presupuesto inicial con que partimos se le descontaron 300 millones de pesos con el objeto de ser destinado a gastos COVID por lo tanto ahora requiere ser suplementada y requiere ser suplementada con el objeto de pagar dos juicios el primero es el juicio o sea es un juicio un procedimiento de cobro alcalde que es seguido por la AFP Habitat con ilustre municipalidad Alparaíso esto corresponde al cargo de cotizaciones previsionales se sigue ante el juzgado cobranza de Alparaíso en la causa P 9511 guión 2019 y son cotizaciones previsionales del ex prestador de servicios honorarios el señor Sergio Cáceres Valdés que prestó servicios honorarios en el municipio entre el año 2002 al año 2017 por casi 15 años en el municipio esa es la primera son cotizaciones previsionales por todo ese periodo un monto bien abultado y la segunda es una causa civil por una caída que sufrió la señora Sara Chapa Velásquez en la escalera ubicada en calle 3 altura calle Diego Almagro Cerro Yunga y Valparaíso se tropezó y cayó debido al mal estado de la escalera por una altura de 6 metros ella demandó la suma de 100 millones de pesos por diversos conceptos y finalmente hay sentencia de término donde se condena al municipio a pagar la suma de 50 millones de pesos esta causa ya está firme ejecutoriada con sentencia firme ejecutoriada no se condenó en costa al municipio porque nosotros nos fuimos totalmente vencidos y en definitiva de los 100 condenaron solamente por 50 por la caída de esta señora Gracias Nicolás ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta modificación? Una consulta alcalde muy buenos días Adelante Carlos En el caso de Sergio Cáceres me recuerdo que en algún minuto este caso lo vimos anteriormente en sesiones de consejo municipal y no entiendo por qué estamos pagando 140 si en algún minuto si mal no recuerdo a ver si el Nico nos puede confirmar el acuerdo que proponía la contraparte eran 90 o 100 millones de pesos entonces estamos pagando más de lo que se había conversado en algún minuto Eso también lo puedo responder alcalde Adelante Nicolás Sí efectivamente nosotros tuvimos un acercamiento con don Sergio Cáceres con el objeto de explorar la posibilidad de llegar a una transacción judicial respecto al pago de las cotizaciones previsionales esta es una causa que no se sigue con Sergio Cáceres sino que se sigue con la FP es el pago de cotizaciones previsionales la legitimación activa la tiene la FP no Sergio Cáceres la FP es la que está cobrando entonces lo que exploramos fue la posibilidad de llegar a un acuerdo con Sergio Cáceres pero ese acuerdo suponía que él renunciaba al cobro de cotizaciones previsionales por un monto menor al que estaba demandando la FP eso en teoría es posible cuando la persona no ha cotizado nunca el problema que teníamos es que don Sergio Cáceres cotizó o tenía cotizaciones previas porque él prestó servicio con anterioridad en una empresa denominada Vijan Sociedad Anónima y también prestó servicio en la financiera Conosur por lo tanto de acuerdo a la jurisprudencia que es incluso muy reciente de nuestra Corte de Apaleaciones Valparaíso considera que al haber prestado servicio al haber trabajado y haber cotizado con anterioridad las personas a las cuales la FP está demandando las cotizaciones previsionales no pueden renunciar al pago de las mismas son derechos irrenunciables por lo mismo no prosperó el acuerdo con don Sergio Cáceres y hay que pagarle al FP la situación hubiera sido distinta si él no hubiera cotizado con anterioridad y por lo tanto hubiera estado podríamos decir sin afiliación a FP previa solo hubiera sido una relación a honorarios con el municipio pero como él tenía cotizaciones previas en los trabajos anteriores que realizó no pudo renunciar al monto del pago de las cotizaciones previsionales y finalmente la FP demandó es por eso alcalde y concejal Baner gracias Nicolás no sé si hay alguna otra duda si no sometemos esto a votación entonces sometemos a votación esta modificación presupuestaria estamos todos de acuerdo se aprueba entonces se aprueba la modificación presupuestaria luego tenemos otro tema alcalde disculpe bien cortito adelante Carlos Nico si me puedes hacer llegar el rol de la causa por falta de servicio por favor de inmediato de inmediato de inmediato es la causa rol C guión 13 guión 2019 caratulada chapa tal como suena con ilustre municipal de Alparaíso seguía ante el primer juzgado civil de Alparaíso la demandante la señora Sara Luisa Chapa Velásquez bueno y por si le interesa siempre le interesa el concejal el abogado demandante la abogada demandante es la señora Paulina Lorena Geria Silva ya tenemos un segundo consejo también breve este sería las materias del primer consejo hay un segundo consejo que tenemos que realizar por la asociación de vecinos unidos número uno número dos entonces lo que voy a hacer es alcalde antes que termine por favor así como no Lucho adelante alcalde mire uno puede entender una cierta lógica que hay temas que son prioritarios sin embargo quiero hacer un llamado a usted y a la administración para que tengan las mínimas las mínimas consideraciones porque aquí hubo un trabajo de una comisión se trabajó y eso en el ejercicio ejercicio sano del trabajo del consejo municipal tiene que tener un trato también especial por parte de la administración creo que fue un descuido un descuido que le falta el respeto al presidente de la comisión de finanzas y espero que la administración presente la excusa porque de verdad hoy día se atenta contra la lógica del consejo municipal es el primer llamado y aún más si somos más rigurosos en el mismo espíritu del artículo que rige la convocatoria de la sección extraordinaria deja establecido o deja implícito el tema de la coordinación de las coordinaciones entonces aquí se está dando dos situaciones la que ya mencioné y la segunda se está dando que habitualmente la administración está llamando a sesiones extraordinarias por temas que perfectamente pueden ser tratados en sesión de consejo ordinario y no se vaya a ser una costumbre que después cualquier tema de interés por premura de tiempo no se mal utilice el concepto de la sesión extraordinaria entonces ese es el llamado a la administración que espero que la administración haga presente una excusa al presidente de la comisión de finanzas porque hoy día la verdad lo que hizo esa comisión queda la sensación de una pérdida de tiempo de parte del consejo municipal yo mismo personalmente me voy a preocupar de llamar al concejal Iván Buscovich una vez terminado el consejo para poder esclarecer los puntos que pueden haber generado confusión y este comentario que comenta Luis así que agradecer su disposición evidentemente así que tomamos de forma positiva lo que nos comenta yo me voy a preocupar de conversar con el concejal Buscovich lo ha hecho el concejal permanentemente con Cecilia Ugal nuestra administradora pero para poder despejar cualquier malentendido lo agradezco vamos a cerrar esta este consejo y vamos a inmediatamente dar lugar al segundo consejo extraordinario que tiene un tema muy puntual y muy delicado para muchos vecinos se cierra por tanto la sesión del consejo extraordinario que iba en curso abrimos el segundo consejo extraordinario citado someto a votación para estos efectos la posibilidad de sesionar mediante vías o medios tecnológicos me imagino que estamos todos de acuerdo se aprueba ese acuerdo tenemos por un para sesionar está presente como están presentes los funcionarios a cargo de este tema entonces quiero darle paso en este caso al departamento de vivienda de la municipalidad que nos va a hacer una muy breve exposición de la situación por la que atraviesan los vecinos un número uno y número dos de Valparaíso así que por favor adelante el departamento de vivienda de la municipalidad buenas tardes alcalde buenas tardes consejos quisiera solicitar si pudiéramos compartir pantalla porque tenemos una breve exposición mediante diapositiva mediante doña doña Daniel encargada del departamento de desarrollo habitacional está presente también don Pedro Cornejo que es el encargado técnico de este proyecto y Nora Madiaga quien es la trabajadora social también a cargo de este proyecto y quien le habla Alonso Pérez Barrera abogado del departamento de desarrollo habitacional adelante bien bien el tema que nos antes de Alonso espérate Alonso espérate el alcalde antes de darle paso a la exposición ¿por qué estamos tratando este tema en particular en consejos extraordinarios? esta fue una sugerencia o una orientación que nos nos entregaron tanto la dirección de asesoría jurídica como la dirección de control por eso estamos haciendo este tema en una sesión extraordinaria entiendo que hay razones reglamentarias o legales para hacerlo así entonces esa es la razón de esta sesión lo voy a explicarlo excelente lo voy a explicar ahora mismo ya bueno el tema que nos convoca hoy en día es la licitación privada de la construcción y reparación de los comités unidos por los vecinos uno y dos ya ¿por qué lo tenemos que hacer de esta forma? bien primero que todo quisiera proceder a explicar lo que es la diferencia entre licitación pública y licitación privada en particular en este proyecto en vista de la urgencia que significa otorgar una solución definitiva a las familias partes de los comités unidos por los vecinos uno y dos como departamento de desarrollo habitacional nos propusimos comenzar la brevedad de estos trabajos correspondientes a esta obra en ese sentido lo anterior significa trabajar desde la urgencia pero también con la responsabilidad de llevar a cabo un proyecto que signifique entregar soluciones a estas familias damnificadas de forma definitiva los detalles del proyecto a continuación los va a hacer saber Pedro Cornejo pero yo quisiera centrarme hoy en día en este momento en la diferencia entre licitación pública y licitación privada y por qué nosotros tenemos que convocar este consejo para que sea aprobada la presente contratación como toda contratación pública se rige por la ley de compras públicas la ley 19.886 en la cual establece distingue entre distintas modalidades de contratación entre licitación pública licitación privada y contratación directa luego lo que nos importa a nosotros hoy en día es distinguir entre licitación pública y licitación privada lo cual en ambos casos vamos a tratar de procedimientos administrativos de carácter concursal ¿qué significa esto? de que en ambos casos van a existir bases administrativas van a existir un llamado una oferta vamos a recibir las ofertas y luego a partir de eso nosotros vamos a juzgar aquella propuesta que sea más beneficiosa para los vecinos la única diferencia que existe entre licitación pública y licitación privada es que la licitación pública cualquier persona puede ofertar mientras que la licitación privada la administración en este caso nosotros vamos a invitar a determinadas personas determinadas empresas que cumplan con los requisitos requeridos por nosotros para que se pueda llevar a cabo esta contratación la ley no exige que sean al menos tres empresas así que esa es la lógica esto es para hacer la distinción porque nosotros cuando pasamos por el régimen interno existía la confusión entre licitación privada y contratación directa lo cual no es efectivo que estamos solicitando una contratación directa sino que es licitación privada luego si bien la ley de compras públicas establece en el artículo octavo cuáles son los requisitos para que proceda la situación privada en lo cual establece que por ejemplo en el caso de que exista una emergencia una urgencia respecto a esta contratación basará con una resolución fundada de parte del jefe de servicio sin embargo no es el caso y es lo que nosotros discutimos en su momento en régimen interno en lo cual está en contexto tanto el director de asesoría jurídica como el director de control es que la ley orgánica de municipalidad establece en el artículo octavo inciso quinto de que esta debe cumplir con otros requisitos adicionales a los que establece la ley de compras públicas ya en ese sentido la ley de municipalidades en el artículo octavo inciso quinto establece estos requisitos que significan concurrencia de imprevisto urgente u otras circunstancias calificadas por el consejo en sesiones especialmente convocadas que es por esta razón que nosotros hemos convocado a esta sesión y con el voto favorable la mayoría absoluta de los consejos en ejercicio a continuación va a proceder mi compañero Pedro Cornejo a explicar de qué se trata cuáles son los antecedentes generales y los antecedentes técnicos de este proyecto hola buenos días mi nombre es Pedro yo soy constructor civil estoy encargado del proyecto técnico de unido por los vecinos uno y dos el proyecto está constituido por el comité número uno de nueve familias y el dos por ocho familias en total son 17 familias en la comuna que se vieron afectadas por el sismo ocurrido en el 2010 ¿ya? ¿vamos a pasar a la siguiente página Alonso? mira nos podríamos pasar mejor directo a la página siguiente donde está el diagrama bueno ahí se explica de manera más gráfica un poco lo hecho acontecido bueno está este sismo que se produce el 27 de febrero del 2010 nosotros como departamento de desarrollo veterinacional dentro de lo que es la entidad patrocinante se desarrolla un proyecto para estas familias que se conforman a través de estos comités es así como se ingresa un proyecto técnico se obtiene la aprobación y financiamiento por parte del NIMBU en octubre del 2012 se inician las obras por parte de la constructora Carlos Tello quien en octubre del 2012 inicia las obras las cuales van presentando diversos problemas falencias incapacidad económica lo cual deriva finalmente en que el comité realiza el término del contrato a principios de enero del 2015 ya en ese momento ahí se genera déficit de recursos problemas se tratan de buscar empresas constructoras que logran terminar los trabajos pero finalmente eso no se logra con que tal ¿ya? la siguiente página Alonso por favor entonces bueno ahí eso genera que se tiene que generar un nuevo proyecto por los déficits de recursos que van que van quedando pero también se generan otras complejidades ¿ya? Alonso la siguiente página las complejidades básicamente es que este estas construcciones de vivienda están financiadas por un decreto que es el 174 el cual se hace bajo la modalidad de construcción en sitios propios en donde se demuelen las viviendas que están en malas condiciones y se empieza la construcción de las nuevas viviendas que se financian a través del Serviu en el año 2012 ya lamentablemente el programa el DS-174 en el año 2015 tiene sus últimos llamados ya no recibe más financiamiento se pasa al DS-49 que es la modalidad que finalmente rige hasta la fecha y en ese sentido existen nuevos estándares de calidad por lo tanto se tiene que elaborar un proyecto en función de los problemas que quedaron las cosas no terminadas los trabajos mal realizados y cumplir con los estándares y la exigencia que se dan en las viviendas hoy en día lamentablemente las viviendas que se construyeron y que se diseñaron y fueron aprobadas en el 2012 lo cumplen con los estándares mínimos como que las viviendas cuando hay lluvia se pasan porque el revestimiento que tienen que es un fibro-cemento en la unión específicamente generan filtración de agua lluvia generan problemas y las viviendas no cumplen con un estándar por lo tanto se diseña un nuevo proyecto se elaboran todas estas componentes y es así como el 11 de febrero del 2020 se obtiene la aprobación técnica y financiera por parte del Servium la cual permite llegar a las condiciones en las que estamos hoy en día Alonso de esta manera nosotros tenemos que para el comité número 1 el saldo que dejó la empresa constructora son 969,16 UF tenemos se pide un recurso adicional de 1520,8 UF dejando un monto total de 2489,24 UF para poder terminar los trabajos y mejorar los estándares lo mismo para el comité número 2 en donde tenemos un monto que es un saldo de 888,58 UF se pide recursos adicionales por poco más de 4200 UF generando un monto total de 5100 UF lo que da en total un universo de casi 218 millones de pesos más o menos a PP según la web el día de hoy con esos 218 millones de pesos que aprobaron por el Servium se debiesen terminar los distintos niveles en los que quedaron las viviendas entendiendo que hay algunas viviendas que los trabajos fueron tan malos que hubo que demoler realizar de nuevo y construir las viviendas y hay otras que están en una etapa más de término que quedaron solo algunas cosas pendientes ¿ya? en la siguiente página bueno nosotros tenemos que el comité tiene una complejidad que el grupo número 1 está ubicado casi todo en el sector de Montedónico aceptando una vivienda que está en el sector de Playa Ancha en el sector más bajo de Playa Ancha mientras que el segundo grupo de Unido por los Vecinos 2 está más destruido en la siguiente página Alonso nosotros bueno ahí podemos ver que en general el grupo número 2 de Unido por los Vecinos está repartido entre los Cerros Placeres Ramadita Rocuán La Cruz tenemos ahí en el sector de Porvenir y en el sector de Playa Ancha todas esas viviendas que están más repartidas también generan otra complejidad donde para las empresas constructuras tampoco es muy atractivo muchas veces poder ejecutar proyectos que tienen que son una vivienda en sectores que están muy apartados y son principalmente esas las viviendas que tienen un mayor retraso y menor avance ahí ya se puede ver de manera más gráfica el estado en las que quedaron las viviendas tanto en el interior en el exterior esa vivienda incluso una de las viviendas que tiene como mayor grado de avance como pueden ver el revestimiento no es el mejor no es el más idóneo eso ya no cumple con los estándares técnicos por lo tanto se incorpora una solución de revestimiento que es un PVC que va a cubrir la vivienda y que va a generar una solución una envolvente térmica mucho mejor por ejemplo es un caso de una vivienda que en definitiva no cumple con los estándares técnicos se va a tener que demoler y ejecutar nuevamente la ejecución de las viviendas bien estimado consejo como señalé anteriormente el actículo octavo inciso quinto de la ley de municipalidades establece que para que proceda la situación privada debe existir interdicto urgente u otras circunstancias debidamente calificadas por el consejo los cuales nosotros tenemos una numeración no necesariamente taxativa pero que sí que da cuenta de aquella situación estos elementos prácticos de alguna forma son en primer lugar que la limitación pública genera el peligro cierto de incluir nuevamente a una empresa constructora que no tenga capacidad económica ni la experiencia suficiente para realizar estas obras esta situación ocurre porque este tipo de obra está relacionada a empresas con capacidad económica baja o media por lo que existe más probabilidades de abandono de obra como ocurrió ya anteriormente con una de estas empresas que al final caen en quiebra además este tipo de obra requiere capacidad logística particular debido a las particulares formas de construcción que existen en Valparaíso relacionada a nuestra topografía de cerros principalmente por lo que es necesario que lo construya una empresa con experiencia especial en esta área por otro lado la modalidad de construcción de vivienda en sitio propio no es la modalidad regular por decirlo así debido a que por lo general los DS49 siempre van más en el orden de la construcción de condomías sociales y prácticamente muy poco solo el porcentaje de construcción de vivienda en sitio propio de carácter social unifamiliar por otro lado también tenemos el factor tiempo respecto a licitar públicamente esto en el sentido de que ya existe una demora exagerada respecto a este tipo de obras en cuanto ya que tenemos más de 10 años en los cuales no se le da una solución definitiva a estas familias y que por lo tanto licitar públicamente podría significar que hayan entrampados constantemente en esta etapa siendo de que si por ejemplo nosotros nos llegáramos a no lograr que alguien se adjudique esta licitación privada podríamos ya incluso apurar este proceso llevando a cabo una contratación directa por otro lado se trata de proyectos que fueron construidos eficientemente y que por lo tanto es inaceptable en ese sentido necesitamos mejorar de alguna forma la selección que vamos a tener después de la empresa que va a construir este proyecto de manera tal que la experiencia que nosotros tenemos como departamento de desarrollo habitacional en cuanto a la vinculación con este tipo de empresas vamos a saber cuáles son las 2, 3, 4 empresas idóneas para poder llevarlo a cabo y que de alguna forma ellos van a tener que ser responsables con nosotros porque si ellos no llegasen por decirlo así a llevar a cabo esta construcción hasta una solución definitiva va a significar que nosotros no vamos a seguir vinculados con ellos luego la urgencia tiene que ver con que se trata de beneficiar del programa el DS-49 el programa Fondo de Solidad de Vivienda la condición de damnificado del terremoto que ocurrió en el año 2010 lo cual claramente nos da una urgente necesidad habitacional respecto de estas familias damnificadas no solamente lo hemos entendido así nosotros sino que también la máxima autoridad del país en materia de vivienda en cual en distintas resoluciones han señalado de que se trata de una situación de urgente necesidad habitacional lo cual de alguna forma demuestra la transversalidad de esta situación en cuanto a que no se trata solamente de una opinión de parte de nuestro municipio sino que también así lo ha entendido a nivel gubernamental a nivel de Seremi a nivel de Servio la urgencia tiene que ver con distintos factores que es con la calidad de beneficiarios damnificados por una catástrofe ocurrida ya hace más de 10 años tienden a una solución definitiva de constructividad digna a las familias también tiene que ver con el porcentaje de adultos mayor o grupos de riesgo que conforman estos comités los cuales se han quedado esperando ya por largo tiempo incluso algunos han fallecido esperando la ayuda y finalmente las precarias condiciones en las cuales está viviendo esta familia ya hace más de 10 años desde la tragedia en conclusión se solicitó autorizar el procedimiento de licitación privada de este consejo para que este sea aprobado por la mayoría absoluta del consejo en ejercicio para que podamos proceder a licitación privada fundado en el artículo octavo inciso quinto de la ley organica constitucional de municipalidades los elementos prácticos ya lo explicamos y en ese sentido es señalar que se trata de una situación extremo excepcional que a medida de utilizar estas vías legales que establece nuestra normativa para poder llevar a cabo respecto a la urgencia en la cual nos encontramos en ese sentido también entender que la empresa tiene que contar con capacidad financiera técnica y de gestión lo cual por lo mismo es la responsabilidad de nosotros de contratar con una empresa adecuada debido a la dificultad mayor que requiere esta intervención constructiva y actuar con el sentido de urgencia eficacia y eficiencia que establece la ley de procedimientos administrativos en ese sentido nosotros como departamento calificamos de urgente la situación presentada tanto en términos de la ley de compra como de la municipalidad y esperamos que de esta forma también lo entienda este consejo para que podamos llevar una solución definitiva a este grupo de carácter vulnerable una ayuda definitiva de parte del Estado de parte de nuestro municipio por favor retiren el cuadro eso es no los veo ¿alguna duda? ¿pregunta? sí adelante el 12 de abril perdón nosotros hicimos la comisión de mayo perdón 12 de mayo ¿tú crees que habrá que echarle aceite de oliva para que se mantenga? sí porque si no se pudre está el micrófono abierto Iván el micrófono está abierto Iván el micrófono todos los cocineros es recomendable lo que pasa alcalde es que esto lo vimos eso porque estoy muy metido en la casa ¿vieron? ya estamos en el punto 5 de esa acta está en acta ¿cierto? la solicitud de aprobación del consejo municipal para la licitación privada de construcción y reparación de las viviendas del comité 1 y 2 ¿ya? para aclarar lo que dijo el encargado 17 familias claro y ahí hace la intervención el director de control en donde señala que esto tiene que ser aprobado porque es excepcional en un consejo extraordinario entonces han pasado un par de meses para poder llevarlo a tabla de consejo extraordinario por lo tanto quería aclarar eso solamente y que esto ya fue votado ¿cierto? y desarrollado en una en una comisión pero teníamos que hacer o tenían que claro poder dejarlo en una sesión sería saber por qué se demoraron tanto Iván un procedimiento excepcional así que tan excepcional excepcional no es pero yo lo que quiero es estar seguro de que este procedimiento y con la plata que queda alcanza para que hagamos porque si no aquí estamos haciendo el ridículo si licitamos todo bonito se le adjudica a alguien para que lo haga pero se necesitan mil y tenemos ochocientos ¿qué va a pasar? van a faltar doscientos la obra no se van a concluir es matemática aritmética elemental entonces yo creo que aquí cuando nos digan ya le adjudicamos a sutanista yo sé que es difícil porque hay que programarlo y es difícil estimarlo pero se va a decir sí pero con los ochocientos que usted me está adjudicando yo le voy a dejar doscientos sin hacer por tanto la obra no se quema todo lo que está programado si no ahora ya díganlo o estimen cuánto es lo que falta para que el municipio cara dura se meta la mano en el bolsillo y diga complemento lo que falta para que salgamos adelante con este proyecto porque si no les digo el riesgo es que volvamos a dejar la obra inconclusa porque aquí estamos operando con lo que queda y normalmente entre que lo que queda la desvalorización la pérdida para allá para acá no alcanza entonces como soy un poco mayor y tengo esta experiencia creo que es básico que tengamos claridad para que cuando traigan a este consejo a decirnos hemos concluido la obra la va a hacer Julanito y tal y con esta plata alcanza y ustedes ponen la cabeza de que va a alcanzar y tiene que alcanzar si no de verdad estamos engañando a la gente que es lo peor eso alcalde gracias humo gracias Iván ¿puedo pedir la palabra? sí Cecilia dos cosas primero aclarar que efectivamente cuando llegué nos hicieron estaban agilizando los chiquillos aquí en en la administración municipal el que se hiciera un consejo extraordinario entonces lo tomamos con el equipo y propusimos aprovechar la situación para verlo en este consejo extraordinario y segundo quisiera que pudiera hablar Pedro Pablo Cornejo del equipo porque él puede aclarar las dudas que está diciendo el concejal Bukovic Pedro Pablo adelante lo que quisiera aclarar es que este proyecto tiene un saldo ya que es cercano a los 50 millones de pesos pero el Serviu a través del estudio que nosotros realizamos y la aprobación del proyecto hace una incorporación adicional y inyecta recursos desgenerando un total de proyectos de 218 millones de pesos ya entonces la inyección de incremento del presupuesto hoy día Pedro Pablo la pregunta es entonces con los 218 ¿dejamos la hora terminadas? sí con eso se termina la construcción de vivienda y se mejoran todos los déficits que quedaron y eso fue el trabajo que se venía haciendo en el departamento de vivienda gracias por la respuesta Pedro Pablo Luis ¿tienes alguna otra pregunta para someter a votación esto? alcalde alcalde Zuliana está hablando Luis Soto y después le doy la palabra a usted ya consejo gracias alcalde en la línea de la intervención de Iván Buscovi es solamente Pedro Pablo esto porque los consejos había una profunda molestia de los que es también importante desde el punto de vista de la carga social dejar darle tranquilidad a los dirigentes y por eso te digo este proyecto en la certificación tenemos la avisación de los vecinos de la por ejemplo la presidenta del comité de la primera crecia sí Pedro Pablo adelante por favor gracias claro lo primero que todos los presupuestos los proyectos los planos porque esto fue un trabajo súper grande las publicaciones etcétera todo eso son visados y aprobados eso es una exigencia que Sergio nos pone por lo tanto los proyectos son aprobados y socializados no le da más Daríaga que también es trabajadora social hemos reunido con los vecinos evidentemente que hay una molestia por el tiempo transcurrido porque esto es un problema excepcional pero si los proyectos están socializados están en la conformidad de los vecinos y están aprobados por ellos ellos son principalmente los que aportan su firma y aprobación de proyectos para el financiamiento Sergio Zulian adelante por favor buenos días a todos a todas y disculpe pero no me podía instalarme ya y sé que ahora está ahí acá 218 millones esos 50 millones están aposados en algún algún acuerdo el aporte que es al tiempo no se enoje por alcalde me está esperando la ministra solamente en cuanto a la carta ¿cuánto tiempo estiman ustedes que se debiera llevar a cabo este proceso de licitación privada la adjudicación y la posterior terminación de las obras? Pedro Pablo de licitación primero tienen que pasar por comisión de base se publican y nosotros todos tres meses deberíamos tener el término de las obras en un proceso regular igual hoy en día es complejo porque también estamos señalando que tenemos avanzada la base administrativa una vez que se someta a votación esto si es que se va a aprobar vamos a empezar ya a hacer como el típico pinfoneo que se va a hacer con la comisión de base es muy importante para poder resolver de una vez por todas la situación que han vivido estas familias por muchos años entonces va a ser un aporte de este consejo municipal y de la municipalidad de Tarek sometemos entonces alcalde lo último la comisión de desarrollo urbano que dirijo me acuerdo estamos todos de acuerdo unánimemente y eso hace que el quórum exigido por ley ese era el segundo el último tema que teníamos que tratar les agradezco la disposición al consejo agradecer también el equipo de vivienda el trabajo que realizó y nos vemos chau 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 Claudito chau chiquillos chau Zuli buenas tardes buenas tardes a todos que estén bien Cecilia contétenme el celular por favor chau 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 Gracias. 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 Gracias.